Oh Adonai, oh Adonai, Dios del Universo, Señor de la Creación Oh Adonai, oh Adonai, Dios del Universo, Señor de la Creación Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos siempre adoran, por todas tus maravillas Adonai Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos siempre adoran, por todas tus maravillas Adonai Oh Adonai, oh Adonai, Dios del Universo, Señor de la Creación Oh Adonai, oh Adonai, Dios del Universo, Señor de la Creación Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos siempre adoran, por todas tus maravillas Adonai Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos siempre adoran, por todas tus maravillas Adonai Y ahora di, has cambiado Has cambiado mi lamento, baile Me sentiste todo de alegría Has cambiado mi lamento, baile Me sentiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Oh Adonai, oh Adonai Dios del universo, Señor de la creación Oh Adonai, oh Adonai Dios del universo, Señor de la creación Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación Eres mi Dios del universo, Señor de la creación